Bésame 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 mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Yo quiero mirarme en tus ojos Tenerte muy cerca Vente junto a mí Piensa Que tal vez mañana Yo estaré ya lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como Si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que quiero verte en mi brazo Vente junto a mí Bésame 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 mucho Como Si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame 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 Bésame